Nuestra oración es que su fe sea fortalecida y su corazón sea edificado. Bienvenidos a esta atmósfera donde el Espíritu de Dios se mueve. Bienvenidos a este mover sobrenatural donde cosas sobrenaturales ocurren. Su vida jamás será igual. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Y le invitamos a suscribirse a este canal de YouTube que será de múltiple bendición a su vida. 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del mes y todos los días del año. La bendición de Dios con usted. Alabado sea Dios. Dígale a alguien que esté cerca de usted. Me gozo de verte en la casa del Señor porque yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. Amén. Una hermana dijo, oh, gloria al Señor, por fin me abrazaste. Hablando del esposo. Está al lado de su esposo. Dios le bendiga. Amén. Tome su asiento. Gloria al Señor. Nos vamos al libro de Esther, capítulo 4, Esther 4. Iniciamos la lectura en el versículo 14. Eso está en la Biblia. Alabado sea el Señor. Muéstrame dónde va a leer. Levante lo que va a leer. Lo que usted usará hoy para leer. Levántelo. Amén. Le felicito. A los demás, los felicito poquito. Pero a los que traen Biblia a la casa del Señor, me demuestran que para usted la Biblia es importante. Amén. Esther 4.14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran o que respondiesen, dice otra versión, a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Aleluya. Aleluya. Haré conforme a todo lo que Dios me mande. Haré conforme a todo lo que indique el Señor. Seré obediente a la orden de mi Dios. Y sé que después un milagro yo veré. Alabado sea Dios. Amén. Gracias. Pueden sentarse. En el libro de Esther, vemos el cumplimiento. Alabado sea Dios. Los árbitros cuando comienza el juego, toman su termómetro, su reloj y establecen el límite del tiempo. Yo lo que hice fue quitar el límite. Amén. Alabado sea Dios. En el libro de Esther, aunque no aparece el nombre de Dios en todo el libro, vemos el cumplimiento de extraordinarias promesas de Dios. Dios había prometido guardar a su pueblo, dijo, y si fueran esparcidos y allá me buscaren, allá los protegeré y aún los recogeré y los trajeré a la tierra. Había promesa de Dios. Mardoqueo le dijo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Porque Mardoqueo sabía que había promesa para el pueblo de Dios. Y si Esther no hacía nada. That is your problem. Ese es tu problema. Pero yo tengo promesa de que Dios nos va a sacar de esto. Bueno, para que algunos sepan de qué estamos hablando, que no ha leído el libro de Esther. Esther, el pueblo judío había sido amenazado de muerte y él, había una fecha, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, iban a ejecutar a todos los judíos de todo el imperio. El imperio persa. Lo que hoy es Irán y parte de Irán. Y Mardoqueo apela a Esther y le dice, Dios te puso en el reino para esta hora, pero si tú no haces nada, don't worry, respira y liberación vendrá de alguna parte. Mardoqueo le comunica esta promesa a su prima Esther. Porque Mardoqueo era un hombre que conocía las promesas de Dios. ¡Oye esto! Las promesas de Dios no son para guardarlas en un archivo. Las promesas de Dios no son para colgarlas en la parte de atrás de tu automóvil para que no se lo roben los maleantes. Porque con todo lo que tengas escrito se lo van a llevar. La promesa no es para que amenaces a tu mujer. Porque algunos usan la Biblia para lograr propósitos. Mira lo que dice aquí, la mujer se somete al marido. Y la mujer le saca otra promesa y dice, marido, sabato a nuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tratadla como a vaso más frágil para que tu oración no tenga estorbo. Por eso Dios no te contesta. Y ahora como las mujeres son leonas, hay que cuidarse. Pero Mardoqueo juega un papel clave, no solamente en el libro de Esther, en la historia de Esther, sino en toda la historia de Israel. El libro se llama Esther y el personaje llamativo del libro es Esther. Porque cuando hay un hombre y una mujer, la que llama la atención es la mujer. Si el hombre llama la atención hay algo raro. Y si el hombre quiere competir con la mujer para ser él el que llame la atención, necesita a Cristo. Así que tenemos un libro llamado Esther, un personaje llamado Esther. Una mujer que libra a la nación de Israel de ser exterminada porque la orden era acabar con todos. Pero le digo algo, oye esto. Sin Mardoqueo no hay Esther. Quite a Mardoqueo. Esther desaparece. Entonces yo quiero hablar hoy de un hombre de promesa. Porque este hombre salva a la nación porque tenía promesa. Gloria a Dios. Si fueran esparcidos hasta lo último de la tierra y donde quiera que estén se humillan e invocan mi nombre. Allí los protegeré y de allí los recogeré y los volveré a traer a mi tierra. Una y otra vez repitió Dios esa promesa. Pero el Dios que dio esta palabra en Jerusalén es el Dios también aquí en el lugar donde nosotros estamos. Amén. Perdí una buena oportunidad para dar una alabanza al Señor. Pero sabe, quiero hablarle a los hombres. Alabado sea Dios. Solamente hay un hombre en esta casa, Jehová, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Algo pasó, Señor. O arreglen los micrófonos y los sistemas de sonido que los hombres no oyeron. Quiero hablar a los hombres. Amén. Ahora sí. Amén. 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 Porque del hombre depende la bendición de la mujer. Amén. Así que, hermana, pare la oreja también, que usted será bendecida con esta palabra en este día. Pero, ¿qué me llama la atención de Mardoqueo? Mardoqueo es un hombre al quien pudiéramos llamar un hombre común. Diga común. Es el más común de los personajes de la Biblia. ¿Quiénes son los personajes de la Biblia? ¿Qué eran? Patriarcas, profetas, reyes, sacerdotes, pastores, apóstoles. ¿Qué era Mardoqueo? Así que lo que quiero hablarles a hombres comunes y corrientes en este día. No le estoy hablando a pastores, aunque los pastores recibirán. No le estoy hablando a profetas, no le estoy hablando a reyes, no le estoy hablando a sacerdotes, no le estoy hablando a gente encumbrada, le estoy hablando a un hombre común y corriente que pasa problemas, que tiene tentaciones, que es atacado por el diablo. Le estoy hablando a un hombre que tiene que orar, que buscar a Dios, pero le estoy hablando a un hombre candidato para un milagro en este día. Amén, varón, creo contigo y también sello esa palabra. Porque yo también soy un hombre común. Mardoqueo era un judío, sin embargo se le llama judío, pero no era judío. Mardoqueo, estrictamente Mardoqueo no era judío. Y aquí comenzamos a ver un secreto de la Biblia. Mardoqueo, una pregunta, ¿a quiénes se les llama judío? A los de la tribu de Judá, sielva de Dios. Sella esa palabra. Los judíos son los de la tribu de Judá. Así es, pastor. Amén, así es. Pero Dios me la bendiga. Gloria al Señor. ¿Ya estamos bien? Amén, gloria al Señor, amén. Sí, porque si no nos entretenemos y nos vamos a jugar dominó y dejamos el mensaje aquí. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Aunque no fueran estrictamente de la tribu de Judá, se les comenzó a llamar judíos. Por eso hoy a todos se les llama judío, a ninguno se les llama Benjamita, ni de Sabulón, ni de Isaac Arno. Todos son judíos. Su padre, el padre de quien pastor, el padre de Mardoqueo, fue llevado cautivo desde los días de Nabucodonosor, cuando Jerusalén fue destruida. Y se llevaron al rey Jeconías, etcétera. Y se llevaron a diez mil. Bueno, en esa época, Cis o Quis fue llevado cautivo. Si yo saco cuenta, desde el momento en que Jerusalén cae destruida y los judíos son transportados a Babilonia, han pasado ciento cincuenta años. Mardoqueo, lo que me indica a mí, que Mardoqueo, ¿qué me indica a mí eso, pastor? Esa. Barón, ¿tú quieres que te dé veinte dólares también? Te lo doy. Mardoqueo nació allá, ¿dónde, allá, dónde? En el exilio. Y el papá y la mamá de ella también nacieron allá. ¿Y qué les pasó? Murieron. Y este hombre común se encarga de criar a esa primita. Dice Esther 2.7, como si fuera su hija, como si fuera su hija. Y allí comienza esta historia que ha sido llevada a la pantalla gigante, porque es que es una historia impresionante. Y vamos a ver entonces, como este hombre desarrolla su vida, su fe, su influencia en una tierra extraña, pero también en un momento crucial, en un momento crítico, porque hay una amenaza de exterminio. Esa gente eran peor que jamás. Y al día de hoy, ¿cuál es el objetivo de jamás? Acabar a Israel, que no haya un judío más. Bueno, eso viene desde allá, desde aquella época. Entonces, por encima de la sencillez, vamos a encontrar a un judío que es un hombre de promesas. Y vamos a descubrir cualidades de un hombre de promesas, pero también sirven para una mujer. También le sirven a una mujer. Lo único que hoy, pues no estamos hablando de Esther, sino de Mardoqueo. La primera cualidad, la primera cualidad, la primera cualidad de un hombre de promesa, es que es un hombre de compromiso. Diga conmigo compromiso. Dígalo más fuerte, por favor, un poquito. No se puede ser un hombre de promesa, sino hay un compromiso. ¿Compromiso con quién, pastor? Compromiso con Dios. La promesa viene al corazón, pero se hace efectiva cuando encuentra hombres que han hecho un compromiso con Dios. Y mis amados hermanos, sobre todo los hombres de la casa y los hombres que me siguen en cualquier lugar. Hoy necesitamos hombres que tengan, que hayan desarrollado, que hayan establecido un compromiso inquebrantable con Dios. Hombres que digan, yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hombres que digan, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de Mardoqueo demuestra su compromiso con Dios. Ese compromiso lo demostró al mantener su fe en el exilio. Mardoqueo no conoció el templo de Jerusalén. Nunca vio a los sacerdotes ministrar. No estuvo en los atrios del templo. No participó de las fiestas anuales. Nunca subió de ninguna de las tribus a celebrar al Señor. No escuchó la lectura de la ley en el templo. No vio los sacrificios. Eso ya no existía. Se levantó en otro ambiente, en otra sociedad, muy fuera de Jerusalén. Pero la fe de sus padres se arraigó en el corazón. E hizo un compromiso con Dios. Y mis amados hermanos, hoy en esta generación adúltera y pecadora, necesitamos hombres que hagan un compromiso con Dios. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Usted diga, yo tengo un compromiso con Dios. Ese compromiso con Dios lo llevó a otro nivel. Lo llevó a criar a una muchacha que no era hija suya. Pero conocía la ley, conocía el levirato, conocía las normas de la Biblia que establecían cómo proteger al huérfano. Y no solamente huérfano. Por la ley del levirato, le correspondía tomarla. Y él dijo, Esther, tengo un compromiso con Dios. Y no quedas huérfana, tú serás mi hija a partir de ahora. Ese compromiso lo llevó a criar a Esther. Y por haberla criado, ese mismo compromiso lo llevó a visualizar lo que ningún otro judío, ningún otro extranjero había visto. En aquellos días, el rey Azuero hizo una fiesta enorme. Seis meses de fiesta. Y cuando ya estaban, dice, él y sus príncipes un poco alegres con el chirrisco. El rey, usted conoce la historia, pidió que la reina Basti viniera. Y ella no quiso exhibir su belleza, ni hacer un espectáculo delante de esos hombres que ella consideraba ebrios, etc. Y la historia termina que eliminan a la reina Esther, la sacan del reino. A Basti, a la reina Basti. Alabado sea Dios. Están pendientes. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Eliminan a la reina Basti. Y luego, los consejeros del rey le dicen, no es bueno que el rey siga así. Dijeron primero, mira, si tú no haces algo con Basti, todas las mujeres del reino van a comenzar a irrespetar a sus maridos. Y eso no es bueno. Y sacan a Basti. Y queda el trono vacío. Y Mardoqueo ve lo que nadie más ve, una silla vacía. Y dijo, bueno, Dios me dio una hija extra, una hija que para mí era un problema, era una carga. Pero ahora entiendo que no era una carga, era una oportunidad para una bendición. Allá hay un trono, allá hay un trono vacío. Alabado sea Dios. Mis amados hermanos, yo creo que hay hombres a quienes Dios colocó delante de esta palabra para decirle, voy a abrir tus ojos para que veas una silla vacía. Voy a ver tus ojos para que veas una oportunidad que nadie más ha visto. Voy a ver tus ojos para que veas que he estado preparando este tiempo para abrirte un camino nuevo. Alabado sea Dios. Yo creo, mis amados hermanos, que nuestros ojos se abrirán para ver una silla vacía. Alabado sea Dios. Pero también Mardoqueo demostró su compromiso. Cuando tuvo que decidir. Porque el rey Azuero engrandeció a una malecita llamado Agak o descendiente de Agak llamado Amán. Y cuando el tipo salía, todo el mundo tenía que inclinarse y arrodillarse delante de él. Pero Mardoqueo demostró su compromiso con Dios. Yo solo me arrodillo delante de Jehová de los... Alguien alabe a Dios en esta casa. Yo solo me arrodillo delante de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos hombres que no se arrodillen delante del dinero. Necesitamos hombres que no se arrodillen delante de la fama. Alguien alabe a Dios. Necesitamos hombres que no se arrodillen delante de la espalda. Ni delante de las curvas de una mujer. Necesitamos hombres que no se arrodillen cuando los presionan. Necesitamos hombres que estén dispuestos a dar su vida por el compromiso que han hecho con Dios. Dios, no me arrodillo, no me arrodillo. No me arrodillo ante la ideología de género. No me arrodillo. No lo acepto. Y mire, mis amados hermanos, en este tema ahora de la política, usted no puede arrodillarse. Hay candidatos en este país que usted sabe que son promotores de la ideología de género. Usted no puede arrodillarse a apoyar a esa gente. Si tiene miedo, quédese callado. Tenemos un compromiso con Dios. Pastor, pero ya yo soy del partido. Escoge pues, quédate con el partido. Y renuncia a Dios. Un hombre de compromiso, demostró su compromiso al aceptar, dirigir la estrategia planificada por Esther. Esther lo que le dijo es, convoca al pueblo y llama al ayuno. Tres días. Y Mardoqueo dijo, mi Dios ha dicho, sí, sí, humillare mi pueblo. Aquel sobre el cual mi nombre es inmocado y llorare y buscare mi rostro. Entonces vamos a ayudar. Un compromiso indica el estilo de vida que nosotros llevamos. Un hombre comprometido con Dios tiene un estilo de vida que demuestra su compromiso con Dios. Y también demostró su compromiso al no quejarse, al no renegar. Porque para nosotros es fácil hoy. Pero cuando este hombre llama a Esther. Ustedes saben que Esther no se llamaba Esther. Hadasa. Pero ella no podía decir su nombre. Porque ese nombre era judío. Entonces él le da un nombre. Babilonio, un nombre persa. Significa estrella. Porque él no podía. Si ella demostraba que era judía, ni siquiera iba a llegar al reino. Bueno, entonces él demuestra su compromiso con Dios cuando tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para salvar al pueblo de la extinción. Tres días de ayuno es lo que la reina le indica y es lo que él hace reuniendo a todo el pueblo. Nuestros compromisos con Dios se demuestran en la manera como enfrentamos nuestros graves problemas de la vida. Allí es donde vamos a ver quién cree verdaderamente en Dios. Cuando todo está fácil cualquiera puede decir yo creo. Pero los compromisos con Dios se demuestran cuando la vida se nos pone empinada. Cuando las decisiones son graves y cuando la seguridad se pierde. Y no nos queda más que confiar en Dios. Su compromiso lo demostró en la decisión de vivir para Dios. Aún cuando estaba en el palacio de Azuero. Más adelante vamos a ver cómo llegó al palacio. Pero lo importante es que no importa qué posición ocupes en la vida. Ninguna posición supera tu compromiso con Dios. Amén. Segundo, responsabilidad. Un hombre de promesa es un hombre responsable. Aquí varón. Yo mismo la voy a buscar pues. Gracias. Gracias. Sabe que conmigo hay que andar águila porque ese es mi carácter, ese es mi manera de ser. Amén. Su responsabilidad. Un hombre de promesa es un hombre responsable. Yo dije un hombre de promesa es un hombre responsable. No permite que una tontería como la que acaba de pasar le desvíe la mente. Ay, qué pastor más grosero, que no sé qué. Olvídese de eso, hombre. En la vida hay que resolver y se resuelve y pa'lante. Uno puede andar sobándole la... Nunca uno haría nada. Por ver que, ay, se va a ofender. Ay, se va a poner triste. Ay, se va a poner triste. La responsabilidad de la vida. Y hoy necesitamos hombres responsables. Aleluya. Yo no había terminado y habían 20 mujeres gritando responsables. Mardoqueo aceptó la responsabilidad de criar a una hija que no era suya. Ay, pastor, yo también estoy criando una hija que no es mía. Sí, pero la mamá de esa hija es tu mujer. Pero la mamá de ella estaba muerta. Él se echó un motete al hombro. Pero la vida lo colocó frente a esa disyuntiva y dijo, no puedo dejar esto así. Aceptó su responsabilidad. Y le dio identidad a Hadassah. Y aquí quiero tomar unos minutos. Padre, sigue mandando la lluvia, sigue mandando la lluvia, por lo menos dos horas más para que yo pueda terminar, padre. Todo niño, toda niña necesita la figura de un padre. Científicamente está demostrado que los niños y las niñas necesitan la figura de un padre. Y esta niña se quedó sin padre. Pero Esther 2.7 dice que Mardoqueo la tomó y la crió como si fuera su hija. Y luego, cuando ella llega a ser reina, dice que todavía aún siendo reina, ella obedecía a Mardoqueo como cuando él la criaba. Se ha demostrado que un alto porcentaje de los jóvenes que caen en drogas proviene de una deficiente figura paterna. O no las hay, o su padre fue un borracho, un irresponsable. Miren, cuando yo veo a Eliel, que lo vi aquí, pantaloncito corto, hoy pastor de jóvenes. Cuando veo a Ámbar, cuando veo a David, ayer David, en la reunión que tuvimos aquí, solo de hombre. David tendrá 16, 15 años, no sé. Pero ahí, con su padre, yo digo, estos muchachos tienen una figura paterna que los afirma. Las muchachas, está demostrado que las muchachas sin una figura paterna adecuada son propensas a las drogas, son propensas a la promiscuidad, son propensas también a una baja autoestima. Porque Dios no creó al ser humano para que ande al garete. Dios creó al ser humano para que se levante en el seno de una familia. Una familia formada por hombre y mujer. Y usted me dirá, pastor, me está ofendiendo porque en este país, esa familia ya no existe. Puede ser que haya muchos problemas, pero para eso está la iglesia. Para levantar familias de Dios. Familias sólidas. Familias de un hombre y una mujer. Que oran, que claman, que leen Biblia, que ayunan y que le dan ejemplo a sus hijos. Alguien alabe a Dios en esta casa. Ahora usted puede ver a esta niña. ¿Quién era esta niña? Una extranjera. Una esclava. Aparte de eso, murió papá. Murió mamá. ¿Qué más tragedia tú quieres en la vida? Pero ¿Quién la levantó de esa tragedia? Un padre llamado Mardoqueo. Padres. ¡Hombres! Esa es nuestra misión en la vida. Oh, yo esperaba un gran amén aquí en la casa de Dios. Esa es nuestra misión. Por encima de todo. Sin quejarnos. Y para protegerla, le dijo. Tú eres Hadassah. Por toda la vida tú serás Hadassah. Allá adentro tú serás Hadassah. Usted sabe lo que significa. Bueno, en realidad en hebreo es Hadassah. Nosotros decimos Hadassah. Hadassah. Hadassah significa mirto. Y el mirto estuvo investigando lo que es el mirto para la cultura judía. ¿Ustedes saben lo que es un mirto? Amén. Una planta que produce una flor blanca exquisita. De hojas verdes intensas. Y una fragancia que envuelve. Pues, para los judíos, el mirto, Hadassah, Hadassah, mirto, es un símbolo de belleza. Diga belleza. Dulzura. Diga dulzura. No los escucho. Fragancia. Humildad. Y paciencia. Y cuando usted vea la vida de Esther, eso es lo que va a ver. Belleza. ¿Por qué llegó a ser reina? No hay que por bocacha y patuleca. No. Ella participó de un concurso de belleza mundial. El primer Miss Universo que hubo y se lo ganó. Si se lo ganó es porque era muy chiricana. Digo, muy bella. Muy bella. Dulzura. Se conquistó al rey. Los banquetes. Lea la historia. Los banquetes y los otros banquetes. Se conquistó al eunuco que la tenía que cuidar. Se conquistó a las doncellas que le dieron. Una mujer dulce. Mira, una mujer dulce gana más que cualquier mujer peliona. ¡Bien! 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 Pero además de eso, mirto, Hadassah es fragancia. Y en la vida de ella predomina la fragancia. Humilde hasta el final. Reina ayunando. ¡Aleluya! Reina obedeciendo a Mardoqueo. Y paciencia. Planeó todo con paciencia. Hicieron un banquete y esa noche no dijo nada. Solo otro banquete. Paciencia a esperar en Dios. Ella, no sé si me hago entender. Ella aceptó la personalidad que este hombre forjó en ella. Y así deben ser nuestros hijos. Nuestros hijos no deben ser formados ni siquiera por la educación secular. No deben ser formados por Hollywood. No deben ser formados por los artistas de este mundo. No deben ser formados por los regueseros ni los regotoneros. Nuestros hijos deben ser formados por padres que conocen la palabra de Dios. Que tienen al Espíritu Santo. Que oran y que saben que Dios tiene un destino para nuestros hijos. Pero Mardoqueo también aceptó la responsabilidad de buscar un destino para Esther. Extranjera, huérfana, pobre. ¿Qué más tragedia le puede pasar? Pero, Esther, Dios tiene un destino para ti. Y te quiero decir algo. Alabado sea Dios. Quiero decir esto con humildad y con inspiración. Cuando Mardoqueo adopta a Esther como hija. Él todo lo que quería hacer era formarla como una hija de Dios. Como una hija que creyera en Dios. Que orara, que siguiera los caminos de Dios. Él nunca se imaginó. Él nunca se imaginó que lo que estaba era formando a la próxima reina del imperio. Pueblo de Dios. Padres y madres. No sabemos lo que estamos formando. Aleluya. Pastor Nuno. Pastor Elizabeth. ¿Ustedes creen nada más que Lucas lo están formando para que predique mañana? No. No se imaginan lo que Dios puede hacer con la vida del niño que están formando. Alabado sea Dios. Mire. Oye esto. Mardoqueo aceptó la responsabilidad de hacer lo correcto sin buscar recompensa. Porque hay gente que hace lo correcto solo si le pagan, si le dan y si no. Y hay otros que ni pagando le hacen lo correcto. Tú le pagas al mecánico y te dejas el carro destrampado y destchorchinado y bueno. Aleluya. Pero hermano, ¿ustedes soportan a un predicador que quiere exponer lo que sabe de la Biblia? Este hombre parece que llevaba cuentas en el palacio. Porque los judíos siempre han sido buenos para eso. Porque dice que estaba a la puerta del palacio. Servía al rey. Y allí descubrió lo que la Mossad no descubrió. ¿Cómo se le escapó a la Mossad un atentado tan grande que tomó meses de planificación con intervención de gobiernos extranjeros? Mucho dinero. Entonces se le escapó. Pero a este hombre, uno solo, servicio secreto, inteligencia personal. Porque no era la inteligencia de la Mossad. Era la inteligencia del Espíritu de Dios. Y dice que este hombre descubrió que dos eunucos del rey, uno llamado Victan y el otro Teres. Victan Johnson y Teres Smith. No, no, no dicen los apellidos. Victan y Teres. Habían planeado la muerte del rey. Y este hombre los descubrió, miren, les descifró el celular, les hackeó las comunicaciones. Y lo declaró y le dijo, van a matar al rey. Y bueno, se comunica el asunto, se hace la investigación y descubrieron que era verdad. ¿Y con qué le pagaron a Mardoqueo? Con nada. En la vida uno tiene que hacer lo correcto. Porque nuestra recompensa no viene del hombre, nuestra recompensa viene de Dios. Amén. Y la responsabilidad, bueno, vamos a pasar con la otra palabra porque ya se nos va el tiempo. Porque tenía mucho que decir de la responsabilidad. Tercera palabra, defensa. Diga conmigo defensa. Amén. Vamos a decirle un poquito más enérgico. Defensa. Un hombre de Dios defiende el fundamento de su fe. Un hombre de promesa defiende ardientemente el fundamento de sus promesas. Voy a repetirlo. Un hombre de promesas defiende ardientemente el fundamento de sus promesas. ¿Y cuál era el fundamento de las promesas de Mardoqueo? Alabado sea Dios. Primero hay que entender qué significa fundamento. Fundamento es lo que sostiene la base. Mardoqueo defendía ardientemente la base de qué, de sus promesas. Pregunto una vez más. ¿Cuál era el fundamento de las promesas de Mardoqueo? Si no sabemos eso, entonces nunca sabremos cuáles son nuestras promesas. ¿Cuál es el fundamento de las promesas? Sécase la hierba, marchítase la flor. Ninguna promesa puede venir de otro fuente que no sea la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús, amén. ¿Y dónde encuentro esas promesas? En la palabra de Dios. Entonces yo tengo que defender ardientemente el fundamento de mis promesas. Porque el salmista pregunta, si fueran destruidos los fundamentos, ¿dónde aparecerá el justo? Y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial hoy. Eso es lo que pretende la ideología de género, acabar con los fundamentos. Hacer que aceptemos lo que Dios no acepta. Y Mardoqueo lideró la batalla por la supervivencia de su pueblo en base a los fundamentos de la palabra. ¿Por qué cuando pasaba Amán y todo el mundo se arrodillaba y se inclinaba, Mardoqueo se mantenía firme? Porque estaba defendiendo los fundamentos. Mi amado hermano, los fundamentos hoy están siendo atacados. Si fueran destruidos los fundamentos. Nosotros, dice el apóstol, tenemos que pelear ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Y llegó la hora que los padres se paren a pelear por sus hijos. Y le digan al diablo, mis hijos no serán homosexualizados. Se paren a pelear por su matrimonio. Yo no soy perfecto, mi mujer no es perfecta. Entre nosotros tenemos a veces discusiones y todo lo demás. Pero yo no me divorciaré. Yo no dejaré a esta mujer. Yo no dejaré a mis hijos sin padres. Yo me voy a parar en la brecha. Y voy a pelear por lo que Dios me dio. Tenemos que hacer como los tres valientes de David. Como aquel, Josamec, que peleó por el campo de lentejas hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Necesitamos hoy hombres que se coloquen en la brecha para salvar su generación. Las batallas se repiten, mis amados hermanos. Y el hombre que quiere ponerle muerte a Mardoqueo es Amán. Y dice que Amán era Agagueo. No era Gago, era Agagueo. Descendiente de Agak. Y Agak fue un rey. ¿Está conmigo? Le voy a resumir. Agak fue un rey de Amalek, Amalecita. Y en los días de Saúl, Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel. Esos enemigos, esos que destruyen las cosechas, que se llevan a las mujeres, que matan a los niños, que le abren los vientres a las mujeres. Tú tienes que acabarlo. Y Dios le dio la victoria a Saúl y mató a los amalecitas, pero dejó vivo a Agak, el rey de Amalek. Y Agak escapó porque Saúl lo dejó. Samuel reprende a Saúl por eso. Por eso tú no puedes dejar vivo a ningún enemigo. Voy a decir esto en el nombre del Señor. Oye esto. Tú no puedes dejar vivo a ningún enemigo. Todos los que te han atacado tienen que ser destruidos. Brujería, hechicería, santería, espiritismo, maldad, violencia, depresión, todo tipo de adicción, mal carácter, maledicencia. Toda obra de la carne, todo tiene que ser destruido porque lo que queda vivo resucita mañana. Y pasaron varios siglos y ese descendiente de Agak llega al reino de Persia y se convierte en el segundo hombre. Y el germen diabólico está en medio de él. Y dice, ¿quién es ese judío que no se inclina delante de mí? Y le dijeron, es Mardoqueo. Y él dijo, pero yo no solamente lo voy a matar a él. Dígame del pueblo judío. ¡Ah, judío! Ahora me vengaré de lo que le hicieron. Ustedes saben que hay espíritus de venganza en el mundo espiritual. Y dijeron, no solamente voy a matar a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Llegó mi hora de vengarme. Es allí donde necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha a pelear, a pelear. Recuerda que tú tienes promesa. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Recuerda que tú tienes promesa. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerda que tú tienes promesa. Hoy haréis serpientes y escorpiones y sobre todas fuerzas del enemigo. Y nada te dañará. No temas delante de ellos, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Y esta hora hay que pelearla, hermano. Esta batalla hay que pelearla. En Panamá no se aprobará el matrimonio homosexual. Mientras esta iglesia esté de pie. En Panamá, en el nombre de Jesús, ningún niño será adoptado por pareja de dos hombres o de dos mujeres. ¡No! A este país jamás volverá la idolatría. ¡Jamás! Un hombre de promesa va a defender lo que Dios le ha dado. Nehemiah le dijo a su pueblo, dice que con una mano construían y con la otra tenían la espada, por la amenaza permanente que tenían. Pero Nehemiah le dijo, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras familias, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestros bienes, que Jehová estará con vosotros. Y yo le digo a la iglesia hoy, pelea por las bendiciones de Dios, pelea por tu herencia, defiende tu familia. Y esto pues, que uno no sea popular, que uno no sea famoso, que uno no esté dentro del grupo de los que aplauden, a mí no me importa. Yo no vine a este mundo para que me aplaudieran, ni me hice pastor para recibir aplausos de la gente. Yo obedecí al ministerio para decir lo que Dios me diga que diga. A su nombre, todos los que tienen miedo se quedan sentados, no hay ningún problema. Ababasakataralamahasaya, shandarriyatakalamasaya, ababakandariyatalamasaya. Jóvenes, peleen por la santidad. Anoche después de la reunión poderosa que tuvimos aquí, tuve una conversación con el pastor Humberto Martínez. Y él me dijo, mi primer trabajo en la iglesia, mi primer trabajo en la iglesia, era pararme con una hermana en la puerta y ver de qué largo tenían falda, de qué largo era la falda de las hermanas. Yo le dije, varón, vienes hoy y te quedas sin trabajo. O tú te quedas sin trabajo o la iglesia se queda sin hermana. Pero uno tiene que volver a defender la santidad. Jóvenes, defienda la santidad de Dios. Defienda la consagración de Dios. En aquellos días, para uno tener novia, tenía que tener el permiso del cuerpo oficial. No di que el papá y la mamá nada más. Los diáconos tenían que darte permiso y te examinaban y te llamaban a ti y a la novia aparte. Hoy los novios te llaman a ti. Son los novios los que te llaman a ti. Para decirte, no te metas con nosotros. ¡Habla Espíritu de Dios! ¡Habla Espíritu de Dios! Porque las bendiciones, las promesas, lo que Dios ha dado, hay que defenderlo a muerte, hermano. ¡Habla Espíritu de Dios! Alabado sea Dios. Si no vamos a terminar con una joneración de cejas sacadas, uñas pintadas. hombres con teta una delicadeza única pero la sociedad necesita hombres yo creo que a las hermanas les gusta que cuando vengan a la iglesia se encuentren aquí que ellas sienten que aquí hay varones de Dios que espiritualmente las protegen que con su alabanza, su adoración su quebranto ellas sienten que la gloria de Dios está en la casa porque hay hombres de Dios en la casa alabados sea Dios vamos a seguir porque vamos a seguir porque de pronto viene la petejota por aquí me saca de aquí número cuatro un hombre de promesa es un hombre de recompensa vale la pena servir a Dios mi hermano porque Dios no se olvida Dios es un Dios de recompensa he aquí yo estoy contigo yo soy tu galardón dice la palabra de Dios y tu recompensa la recibirás pronto Dios es un Dios Dios es un Dios de recompensa Dios es un Dios de regalo la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna eso es regalo pero aparte de eso Dios recompensa hace un rato les dije que Mardoqueo descubrió que iban a matar al rey pero antes de eso veamos esto Mardoqueo cría a esta niña la educa la prepara sufre con ella le da la protección psicológica del trauma de quedar en la orfandad le levanta la autoestima le dice no te quejes de tu pasado con el pasado no podemos hacer nada la ubica para que hace Mardoqueo eso para que ella tenga un plan de Dios él no lo hace para que ella venga mañana y le dice ay Mardoqueo te doy muchas gracias tú eres has sido muy bueno conmigo usted haga lo que tiene que hacer y olvídese si la gente le da gracia o no le da gracia porque si usted hace lo correcto viene la recompensa y cuando Mardoqueo ve la silla vacía y prepara Esther la tiene que preparar en idiomas en buena pronunciación tomando cursos y todo para que cuando vaya no la rechacen y ella es aceptada pero tiene que entrar en un concurso donde vienen muchachas de 127 provincias las más escogidas y cada una tiene un turno para ver al rey si al rey le da la gana si no le decía las de acá no me las pasen porque no había chance para tanta mujer pero le tocó el turno a ella y ella había hallado gracia delante del eunuco porque el que las cuidaba era un eunuco porque si no era un entonces ella fue bien cuidada alabado sea Dios hermana eso lo dice la biblia la mente uno no se debe ir por otro lado eso lo que dice la biblia que era eunuco ¿cuál fue la recompensa de Mardoqueo por haber criado a Esther? aunque no fue él aunque no era él cuando él ve a esa hija vestida de reina coronado de reina y caminando para encontrarse con el rey alabado sea Dios alabado sea Dios mi amado hermano tu recompensa viene con tus hijos dije tu recompensa viene con tus hijos tus hijos son reyes y sacerdotes tus hijos serán elevados tus hijos serán promovidos alabado sea Dios todas las semanas de Dios todas las semanas yo recibo una carta de cualquier parte diciendo pido su aprobación para que el pastor Abdul venga a predicarnos porque lo hemos visto en televisión y tiene palabra él se va contento pero yo me quedo contento también nunca me ha traído una ofrenda pero no importa yo me quedo contento yo me quedo contento alabado sea Dios amén en una reunión en una reunión de pastores en Estados Unidos estaban los pastores reunidos conversando nada más y uno que ve que la iglesia de él no tiene un crecimiento como la iglesia del otro que ha crecido y le dijo oye como has hecho tú dime la verdad dice el otro pastor dice mire yo invité al pastor Nuno que nos diera el seminario de cómo trabajan los grupos en Osana y él nos estuvo aquí y nos dio el seminario y cuando terminamos la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer alabado sea Dios van a construir un templo nuevo porque ya no caben en el templo de donde están Nuno tampoco me ha traído una ofrenda pero a mí no me importa es la bendición de Dios porque tus hijos te van a dar recompensa yo pensé que había padres y madres en esta casa tus hijos te darán recompensa tus hijos van a llegar al trono tus hijos van a llegar al trono alabado sea Dios y lo puedo decir una de las predicadoras mujeres preferidas que tiene palabras que tiene unción que predica con autoridad y que tiene contenido es la pastora Melisa y la piden de aquí y la piden de allá y la piden de allá y no me diga usted de María Anabel si por ella fuera estaría saltando la meca la seca y la tortoleca toda la semana porque la piden de todos los países pero eso es la bendición que la recompensa que Dios le da a un padre alabado sea Dios vive Jehová y al pastor Ricky también lo piden de las cárceles del de Venezuela de Ecuador de Honduras y se la pasa de cárcel en cárcel gloria a Dios tampoco me ha traído ni una bandera de ese país ni nada pero gloria al Señor te quiero decir algo oye esto Dios coloca delante de nosotros oportunidades más grandes que las que jamás habíamos imaginado esa frase merece que la repita Dios coloca delante de nosotros oportunidades más grandes que las que jamás habíamos imaginado Mardoqueo jamás pensó que él estaba preparando a la mujer del rey bueno viene una oportunidad más grande viene para ti una oportunidad más grande que la que jamás hayas imaginado Aleluya recíbelo abogado recíbelo yo lo creo contigo recíbelo abogado recíbelo en el nombre de Jesús viene una oportunidad más grande que la que jamás habías imaginado Aleluya y mira oye esto mire hermano de verdad que cada cosa que yo estoy diciendo aquí son perlas tengo que aguantarme para no decir todo lo que tengo pero oye esto la recompensa de Dios aunque parezca tarde llega en el momento preciso porque volvamos a Mardoqueo le salvó la vida al rey evitó que mataran al rey y que le dieron nada el rey no le dio nada pero es que nuestra recompensa no viene de este rey viene del rey de reyes y señor de señores sucede que la reina invita al rey a un banquete y también a manso enemigo y en el banquete el rey le dice a la reina pídeme lo que quieras que hasta la mitad del reino te será dada y la reina dice recuerde que ella es mirto jadasa paciencia dice no yo solo quiero que mañana vengan a otro banquete ah bueno mañana venimos a otro banquete pero yo no sé si la reina le dio café o que le dio al rey que cuando se fue del banquete se le fue el sueño no dormía no podía dormir y le trajeron y le trajeron el té de tilo nada la dormidera nada valeriana nada entonces el rey dice a mi lo único que me duerme es leer porque yo soy como los evangélicos lo único que los duerme es leer la biblia cuando no duermen leen la biblia y ahí mismo quedan entonces le dice al rey a los sirvientes vamos a leer las crónicas léanme búsqueme algo bueno para leer y sacan las crónicas y abren esos rollos inmensos y el tipo pone el dedo aquí voy a leer rey aquí dicen las crónicas que en tal tiempo dos eunuco llamados Bictán y Teres planearon tu muerte que hubo un hombre llamado Mardoqueo un contador que está afuera en la puerta que declaró que se hizo la investigación y era verdad y fueron colgados y tu salvaste la vida para para ya no leas más y que hicieron con ese Mardoqueo como lo honraron oye me salvó la vida que le hicieron rey aquí no le hicieron no aparece no le hicieron nada en ese momento está Amán en el patio pidiendo audiencia para decirle al rey he hecho una horca y quiero ahorcar a Mardoqueo mañana allí mañana lo ahorco y cuando el rey dice quien está ahí Amán Amán ven acá y antes que Amán diga algo dice el rey oye Amán que se debe hacer aquel con un hombre a quien el rey desea honrar y Amán dice quien más será bueno rey que se le ponga la ropa del rey que se le ponga el anillo del rey que se le vista con todos los atuendos del rey que se le monte en el caballo del rey y que se le pase por las principales calles de la ciudad diciendo así se honrará aquel a quien el rey quiere honrar bueno Amán mañana muy temprano agarra mi caballo busca toda la cosa y hace todo lo que me ha dicho lo hace con mardoqueo mañana te toca hacer eso con mardoqueo porque Dios es un Dios que recompensa Dios es un Dios que recompensa Dios es un Dios que recompensa tus ofrendas no se quedan sin recompensa tu tiempo no se queda sin recompensa tus pactos de fe no se quedan sin recompensa y aunque en el calendario de uno llega tarde en el calendario de Dios llega en el momento preciso miren mis amados hermanos todavía quieren oír palabra de Dios si a mardoqueo lo honran el día que le salva la vida al rey no hubiera podido salvar a los judíos en el día que iban a matar a los judíos Dios sabe el tiempo de tu recompensa y tengo buena noticia el tiempo de la recompensa está llegando el tiempo de la recompensa ha llegado el tiempo de la recompensa está frente a nuestros ojos Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y hay algo que Dios preparó hay una recompensa ya preparada esperándote oye esto usted puede hacer así Dios entreteje los eventos Dios entreteje las personas las circunstancias para que al final tú recibas tu recompensa alguien va a renunciar para que tú ocupes ese puesto alguien lo van a votar para que tú llegues allí alguien va a dejar una casa para que tú la ocupes oh van a catarral a la masaya camada shandar a catarral a la masaya Dios entreteje las circunstancias algunos dicen que en la puerta del horno se quema el pan y los que estaban listos para algo de pronto ya no están candidatos que estaban listos ya en la papeleta y después no pueden ser candidatos y tienen que buscar a otros porque Dios recompensa a los hombres de promesa pero no solamente se quedó allí no puedo el tiempo no pero capítulo 10 dice que Mardoqueo llegó a ser el segundo hombre del reino un judío que estaba destinado a morir llega a ser el hombre que decide porque muchas veces en los reinos no es tanto el rey sino el cuello porque el rey es la cabeza pero el segundo es el que mueve el cuello dice Esther 10 3 porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos alabado sea Dios vamos con lo último y terminamos terminamos un hombre de promesa es un hombre de legado no de legado sino de legado o sea que deja un legado un hombre de promesa tiene una herencia alabado sea el Señor amén cuando se cansan porque yo sé que eso lo puede cansar para que descansen entonces se lo pasan para acá atrás así ven y ponen la mano para atrás o también pueden hacer esto sueltan las manos y lo agarran con la boca hermanos oye esto un hombre de promesa hereda un legado de bendición que estamos heredando a nuestros hijos que le estamos heredando a la nueva generación el pastor Humberto Martínez en su exposición dijo algo que me llamó la atención la iglesia cuadrangular de Panamá necesita en los próximos cinco años más de 300 pastores nuevos pastores que hoy no están en el pastorado y tal vez la cifra pueda llegar hasta 500 sentimientos es un duro esfuerzo formar para dejar un legado pero un hombre de promesa se esforzará en dejar un legado de bendición porque oye esto nunca vemos el plan completo hasta que el plan se desarrolle y se cumpla esa es otra perla nunca veremos el plan completo hasta que el plan se desarrolle y se cumpla cuando esta niña vio morir a su papá vio morir a su mamá y quedar sola y este hombre la agarra no tenían idea ya el plan existía pero ellos nunca la vieron reina nunca lo vieron a él como el segundo hombre más poderoso del reino lo vieron cuando se cumplió mis amados un hombre delegado un hombre que va a dejar una herencia sigue hacia adelante aunque no vea el plan completo el plan lo verá cuando se cumpla y en el camino vas viendo partes cumplidas del plan y esas partes cumplidas te animarán y cuando ella se hizo reina él dijo lo hizo Jehová y cuando amenazan de matar a los judíos él le dice a ella respiro y liberación vendrá de alguna parte pero si tú no lo haces lo que tú no sabes es que para esta hora tú llegaste al reino no era nuestro plan no lo sabíamos pero era el plan de Dios y ahora lo estoy viendo alguien alabe a Dios en esta casa mira aquí quiero decir algo además de de todo lo que la tragedia que ocurrió en la vida de Mardoqueo Mardoqueo y Esther eran desestimados por un sector de su propio pueblo les explico hay miembros de familia que su propia familia no le da todo el valor valoran a otro pero a ese no y en la sociedad cuando yo me levanté como evangélico nosotros éramos yompi yompi salva cuatro mata cinco la propia sociedad nos discriminaba a nosotros sucede que Ciro usted sabe que derrota al imperio babilónico Ciro y cuando Ciro ocupa el reino da libertad para que los judíos regresen a Jerusalén hubo un retorno con Sorobabel con Esdras y luego con Neemías oleadas de retorno pero ni Mardoqueo ni Esther regresaron ellos nunca habían estado en Jerusalén eran judíos pero no se sentían identificados con la tierra donde ya no había templos bueno etcétera y que sucedió con los judíos que si habían regresado y los que estaban en Jerusalén decían ellos no son verdaderamente judíos porque si fueran judíos hubieran venido para acá y así hay gente que le impone a uno quienes son más evangélicos que otros quienes son más cristianos que otros quienes son más consagrados que otros y hay hermanas que tienen el pelo por acá y la falda por acá y la manga por acá y no se ponen un colorete ni usan un zarcillo ni nada pero así como tienen el pelo tienen la lengua bueno lo que le trato de decir es que esta gente fue fiel a lo que habían creído y no permitió que los conceptos negativos que tenían de ellos los privaran de hacer cumplir el propósito de Dios para su vida porque había un concepto de que ellos tenían menos fe porque no habían regresado a la tierra donde todos los judíos regresaban se quedaron allá por conveniencia porque les gusta la plata se quedaron allá por mundanos se quedaron allá pero no lo hicieron por eso lo hicieron porque el Dios soberano sabía que un día intentarían la muerte de todos los judíos y puso en el corazón de ellos quedarse para ser el elemento que Dios usaría para darles salvación y bendición esta mañana escuché al pastor Iván Delgado decir que en una oportunidad que él fue donde su pastor etcétera decirle que él quería levantar un ministerio una iglesia lo trató mal le dijo no no eres capaz tal y él salió destruido de allí pero tres años después el Señor le da compra un templo su primer templo y entra a la oficina y era la misma oficina con el mismo pupitre donde le habían dicho tú eres incapaz tú no sirves tú no puedes levantar la iglesia mis amados hermanos no permita usted que los inconvenientes y lo que lo que suceda en la vida que sea negativo le impida a usted dejar un legado de bendición porque fuimos llamados para ser herederos de bendición y dejar un legado de bendición un legado para las generaciones presentes y un legado para las generaciones futuras también por causa de ellos se estableció la fiesta del purim pur significa suerte por el día en que iban a matar a los judíos dioses echaron suerte y salió tal día y en ese mismo día Dios trajo una liberación tan grande a los judíos sus enemigos fueron castigados y la riqueza de los enemigos pasaron a manos de los judíos dice la palabra del Señor porque un hombre de promesa que deja un legado influye actúa en el momento preciso en el tiempo indicado gloria al Señor nuestra herencia depende de que seamos asertivos y de que seamos puntuales y nuestra herencia depende de esto de nuestro compromiso con Dios depende de nuestra responsabilidad y como la desarrollamos depende de como defendamos los fundamentos de nuestras promesas y depende de la recompensa que recibimos de parte del Señor yo estoy en una etapa de recompensas y yo no miro nada más el legado futuro las calles de oro el mar de cristal amén yo quiero una herencia hoy yo quiero que mis hijos reciban una herencia hoy y creo que los hombres de pacto que son hombres de promesa dejamos una herencia hoy yo yo nunca le impuse a mi hija a ninguna de las dos el ministerio si he orado y mi esposa también orábamos y seguiremos orando que Dios las use que les abra puertas que sean de bendición pero cuando yo vi la foto de mi hija invitada para este poderoso evento en Estados Unidos junto a mujeres de Dios de diferentes partes del mundo para predicar en una convención donde se reúnen mujeres de todos los Estados Unidos y para predicar en inglés me dieron hasta ganas de ir allá pero ahí está mi recompensa y mi legado ahí está mi recompensa y mi legado quiero que se ponga de pie la que habla aquí es una gran mujer de Dios una columna de la fe de las mujeres de fe de Estados Unidos una líder internacional de CGI de Church Growth International y yo puedo decir hay legado hay herencia alabado sea Dios yo no no planifique esto a veces ella tiene compromiso la invitan a predicar a otros lugares también pero si está por aquí yo le pido que venga y quiero pedir a todos los pastores que me ayuden ahora para volver a reforzar nuestro compromiso con Dios a rehacer el compromiso para decir Señor aceptamos la responsabilidad que tú nos das ayúdanos a ser responsables padre vamos a defender lo que tú nos has dado y nadie nos derrotará y Señor introdúcenos en un tiempo de recompensa yo quiero ver la recompensa he orado he ayunado por años te he sido fiel no me he inclinado ante Baal no me he arrodillado ante Amán que venga tu recompensa Señor un momento por acá tu recompensa es hay con aquí hay